Efectivamente, esto es algo ya que está previsto. Incluso le recomiendo al señor Cano que se vaya a la web del Ministerio en el anexo octavo del plan de consumo. Viene la estrategia por comunidad autónoma para el curso 2013-2014. Ya viene previsto el presupuesto, que son 700.000 euros en total. Ya vienen previstas las medidas que se van a realizar. Ya viene previsto el periodo de reparto, que son entre cuatro y seis semanas. Por lo tanto, con esta moción usted no está aportando nada nuevo a este plan, que ya está aprobado y publicado. Por lo tanto, no hemos podido aprobar esta iniciativa porque no lleva nada nuevo a algo que ya está publicado y aprobado.